De ayer, a las 20 horas, tuvimos una reunión con la gente del barrio Pueblo Nuevo, con el presidente vecinal, con el señor jefe secretario de gobierno, con autoridades también policiales. Tuvimos un encuentro en el cual, escuchando las inquietudes de los vecinos, digamos. ¿Qué es lo que mayormente, o qué tema común fue el que le pidieron a la policía? Lo que pide generalmente la sociedad hoy en día es la presencia policial. Lo cual nosotros le hacemos, le manifestamos y le explicamos que es así. Los móviles están trabajando, tenemos directivos superiores con respecto a los patrullajes en sectores críticos de la ciudad, en los cuales los móviles están trabajando, en los cuales hay operativos en diferentes horarios del día, tanto mañana, tarde y noche, en los sectores recomendados. Así que los móviles están trabajando. ¿Sujerirían siempre hacer una denuncia ante un hecho delictivo para tener el mapa de calor, como se denomina, o sea, los lugares más críticos, no? Exactamente. Nosotros cuando asistimos a este tipo de reuniones, lo que le pedimos a la sociedad, a los vecinos, que hagan las denuncias. Que hagan las denuncias porque de acuerdo a eso nosotros vamos manejando un mapa de calor y vamos viendo los sectores críticos de la ciudad, digamos. Y de acuerdo a eso, vamos con la gente de operaciones, con gente del CAP, vamos haciendo operativos, digamos, reforzando esos sectores en determinados horarios, determinados días. Por eso le pedimos a la sociedad que hagan las denuncias. Que hagan las denuncias porque de acuerdo a eso nosotros vamos manejando estadísticas y realizando estos mapas de calor. ¿El barrio es un barrio con muchos hechos delictivos? No, la verdad que tiene, ha tenido últimamente algunos hechos, pero estamos trabajando, estamos trabajando con los móviles constantemente, tanto gente de Infante, gente de Motorizada, los móviles en sí, gente de la Brigada. Estamos trabajando en los sectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!